¿Qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil no es nada más que la incapacidad de mantener o lograr una erección. El tener problemas de erecciones de vez en cuando no es necesariamente un motivo para preocuparse. Pero sin embargo, este problema es recurrente y pasa muy seguido, pues podemos estar hablando de una disfunción eréctil. Algunos síntomas de la disfunción eréctil. Uno, es la incapacidad de mantener una erección. Dos, es la incapacidad de tener una erección. Y tres, va a haber una disminución del deseo sexual. Algunas de las causas de la disfunción eréctil es una combinación tanto física como psicológica. Algunas de las causas físicas que llevan a una disfunción eréctil es tener enfermedades cardíacas, colesterol altos, obesidad, tener diabetes, consumo de tabaco, niveles de testosterona baja, entre otras causas. Dentro de las causas psicológicas pueden ser tanto sufrir de ansiedad, depresión, estrés, problemas de pareja, entre otras causas. Existen factores de riesgo que pueden llegar a contribuir a tener una disfunción eréctil, como el consumo de tabaco, obesidad, enfermedades cardíacas, padecer de diabetes, consumo de alcohol, entre otras. Para prevenir una disfunción eréctil es importante realizar una actividad física. Tomar medidas para reducir tanto la ansiedad como el estrés. Si eres diabético, hipertenso, puedes tener controlado. Para tratar la disfunción eréctil el médico va a buscar la causa o también ver la gravedad de la disfunción eréctil. El médico te puede dar algunos medicamentos, te puede mandar a hacer algunos ejercicios y sobre todo también terapia psicológica en caso de que lo necesites. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Dr. David informa.